A nuestra fe, Tú reinarás, oh Rey bendito, pues Tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en Su corazón. En nuestra patria, en nuestros suelos, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestros suelos, es de María la nación. Tú reinarás, este es el grito, que ardiente etzala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues Tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en Su corazón. En nuestra patria, en nuestros suelos, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestros suelos, es de María la nación. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado. En esta tarde en que celebramos las vísperas de la Asunción de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María al cielo, y las vísperas del Día de Nuestra Señora de la Consolación, oramos por todos quienes, año tras año, y a través de la radio y de los medios de comunicación este año, llegamos como peregrinos, delante de Nuestra Señora de la Consolación, agradecerle, a bendecirle, a darle gracias, a pedir algún favor, alguna gracia. Por estas intenciones, y las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de Nuestro Obispo Mario Moronta, de Nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, por la santificación de todas las familias, especialmente por todas las familias y hogares tachirenses. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los enfermos, por los necesitados, por los que están tristes, por los que buscan a Dios, por quienes están en sus hogares padeciendo alguna tribulación. Pidamos al Señor por los encarcelados, pidamos al Señor por los inmigrantes, pidamos al Señor también por quienes trabajan en la salud, por quienes trabajan en hospitales, clínicas y ambulatorios. Pidamos al Señor por el perdón de los pecados y la renovación de nuestra fe, de la fe del pueblo venezolano. Por el descanso eterno de todas las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que nos siguen a través de la radio, en sus hogares, los que se encuentran también en sus vehículos, quienes estamos acá en la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén, hacemos la comunión espiritual delante de la presencia de Jesús, que está presente, vivo, en la hostia consagrada. Y decimos, alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Nos ponemos en este momento, nos disponemos, al rezo de las vísperas, la oración de la Iglesia, la oración litúrgica, que santifica el tiempo que Dios nos regala. Hoy es la vigilia de la celebración, de la solemnidad, de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Y aquí, en nuestro estado Táchira, en nuestra diócesis de San Cristóbal, celebramos también, en este día, nuestra Señora de la Consolación, patrona de todos los táchirenses. Dispongamos, pues, nuestros corazones, para acercarnos a Cristo presente en el Santísimo, unidos con toda la Iglesia, que ora y que pide a Dios, gracias y bendiciones. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonamos el himno. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria. El Táchira repita con fervor, gloria a la Virgen, que alumbró su historia. Por la Reina, un himno de victoria. gloria, por la Madre, un cántico de amor. En Taríba ascendiste nuestra primera aurora, con dos divinos ojos, oh Madre de la Luz. Y desde entonces fuiste la fiel Consoladora, llorando nuestras penas al pie de nuestra luz. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria. El Táchira repita con fervor, gloria a la Virgen, gloria a la Virgen, que alumbró su historia. Por la Reina, un himno de victoria. Por la Madre, un cántico de amor. El Táchira te aclama, por Madre y soberana. Por ti florezcan siempre la rosa y el laurel. Que sea toda tuya la gloria del mañana. gloria a la Virgen, 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 que alumbró su historia. Por la Reina, un himno de victoria. Por la Madre, un cántico de amor. Nos podemos sentar y comenzamos con el rezo del Salterio. El primer Salmo lo haremos a dos coros. Subió Cristo al cielo y preparó una mansión de inmortalidad a su Madre Purísima, aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo. El segundo salmo lo haremos a una sola voz. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Aleluya. Todos. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, y les dio a conocer su mandato. Entonamos en gloria. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. El tercer salmo, el cántico, lo haremos de manera responsorial. Para quienes nos siguen a través de la radio, repetiremos la siguiente antífona. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Todos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Todos. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Todos. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Todos. Todos. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Se pueden sentar. Queridos hermanos, nos encontramos en estas vísperas de la solemnidad de Nuestra Señora de la Consolación, acá en nuestra diócesis de San Cristóbal, y la solemnidad de la Asunción de María al Cielo, es una fiesta de la Iglesia Universal. Y apenas hemos escuchado un texto que es tomado de las cartas del apóstol San Pablo, en las que, brevemente, Pablo nos recuerda la grandeza del ser humano. El más importante de todos, el más grande de todos, es Cristo Jesús, porque Él, verdadero Dios y verdadero hombre, es el hombre perfecto, el nuevo Adán. Pero los padres de la Iglesia también nos enseñan que María es el orgullo de nuestra raza, citando el Antiguo Testamento, y nos enseñan que María es el orgullo de nuestra raza, porque ella es la nueva Eva. Por la desobediencia del hombre antiguo, del pecado de Adán, todos pecamos, junto con la desobediencia de Eva. Pero por Cristo, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, por su obediencia, su sí generoso, su sí confiado, hemos recibido la corona del cielo. El Señor Jesús es el primero que la ha alcanzado, porque Él es el primero que ha resucitado entre los muertos, Él ha vencido el pecado y la muerte por su misterio pascual de muerte y de resurrección. Pero María, que es colaboradora en la obra redentora, es la primera después de Cristo. Hoy recordamos que, así como María fue glorificada junto a su Hijo en el cielo, todos los hijos de Dios esperamos recibir esa gloria de la glorificación eterna, lo dice Pablo en sus cartas. Aquellos a quienes ha conocido, es decir, nos ha llamado a la existencia, también nos ha llamado a la vida cristiana. Nos ha llamado, pero también nos ha justificado, porque somos pecadores. De nada sirve que Dios nos llame a todos a la existencia, y que nos llame a la vida cristiana, pero que permanezcamos apartados eternamente de Él por el pecado. El Hijo de Dios nos ha justificado. Y aquellos a quienes Dios ha conocido, ha llamado y ha justificado, también los ha glorificado. No con la gloria del mundo, sino con la gloria que viene de Dios. María es como la primera que en nombre de toda la humanidad, la primera distinta de su Hijo que entra al cielo en cuerpo y alma para gozar de aquello que el Padre Dios, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, habían dado al hombre cuando lo crearon a su imagen y semejanza, y que el pecado arruinó esa obra prodigiosa de Dios. Nuestra Señora de la Consolación la celebramos también hoy. Y ella nos trae en sus brazos al Hijo de Dios vivo. María nos muestra en sus manos maternales a Jesús, aquel que nos ha justificado y que nos ha glorificado. En esta noche de la Vigilia, de la Asunción de María al Cielo, todos los peregrinos de Nuestra Señora de la Consolación nos sentimos alegres y de donde nos encontramos nos unimos en comunión de fe, en comunión espiritual, para llegar a través de ella y por medio de ella a su Hijo Jesús, y con Jesús al Padre Dios, junto al Espíritu Santo. María de la Consolación, María del Táchira, bendice y acompaña a todos tus fieles hijos. Bendice, acompaña y consuela a todos los cristianos. Bendice, acompaña, consuela y sostiene a todos los hombres que a ti recurren, pidiendo tu auxilio y maternal compasión y misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve. María ha sido elevada al cielo, los ángeles se alegran. María ha sido elevada al cielo, los ángeles se alegran. Y llenos de gozo, alaban al Señor, los ángeles se alegran. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María ha sido elevada al cielo, los ángeles se alegran. Nos ponemos de pie para el canto del Magnífico. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aleluya. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y a los atestes a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. En este momento presentamos la oración de los fieles, la oración de toda la Iglesia, y junto con las peticiones que a continuación se presentarán delante del Santísimo Sacramento, cada uno desde nuestros hogares presentamos nuestras intenciones. Hermanos, proclamemos las grandezas de Dios, Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle también desde nuestros hogares, repitiendo con fe, mira a la llena de gracia y escúchanos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo. Haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Todos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Todos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Haz Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Todos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos se puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Todos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, por todos los tachirenses, por nuestra iglesia, nuestra diócesis, una oración especial por nuestro obispo, monseñor Mario Moronta, por su obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala. Pidamos por todo nuestro presbiterio de San Cristóbal, nuestros sacerdotes jóvenes, nuestros sacerdotes enfermos, nuestros sacerdotes que trabajan en la frontera, en la montaña, en los llanos, por nuestros sacerdotes que están también prestando su servicio pastoral en otras partes del mundo, para que la Virgen de la Consolación nos sostenga y nos bendiga, y sobre todo nos mantenga fieles discípulos de su Hijo Jesús, oremos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Pidamos por todas las familias, pidamos por nuestros ancianos, nuestros jóvenes, pidamos por los esposos, las esposas, pidamos también por los que pasan necesidades, presentemos quienes están sufriendo el flagelo de esta pandemia, pidamos por quienes se acercan a nosotros a que les asistamos con nuestra oración, pidamos por quienes buscan a Dios, pidamos por el progreso de todos los pueblos, especialmente por el progreso material y espiritual de nuestro pueblo venezolano, roguemos al Señor. Mira a la llena de gracia y escúchanos. En un momento de silencio, todos quienes seguimos esta oración de las vísperas solemnes de la Asunción de la Virgen María al Cielo, presentamos la petición, la oración, que llenos de fe, confiados por medio de María, Nuestra Señora de la Consolación, presentamos ante su Hijo Jesús, esa petición que hubiésemos querido traer, peregrinos hasta la Basílica, unidos en este momento de, por la fe y por la comunión de la Iglesia, presentamos esa necesidad, ese cariño, esa palabra de gratitud a la Virgen María. Roguemos al Señor. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Finalmente pidamos para que María nos conceda a todos un espíritu misionero, un espíritu apostólico, que podamos con nuestra vida instaurar el reino de su Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo y de toda la Iglesia, en este mundo que ha sido manchado por el pecado original y las consecuencias del mal que éste ha dejado en la sociedad y en la vida de los hombres. Oremos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Ahora confiados, unidos todos como hijos de Dios, hijos de la Virgen María, también quienes nos siguen en sus hogares a través de la radio, a través del internet, entonamos con fe, con alegría, con confianza, la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, Señor, sea tu nombre, venga a nosotros, venga a tu reino, haga ser tu voluntad, Así en la tierra, con el cielo, el pan, danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, Tú que mirando complacido a la profunda humildad de la siempre Virgen María, la elevaste a la excelsa dignidad de ser madre de Tu Hijo hecho hombre, y en este día la coronaste de gloria y de honor, concédenos por su intercesión, que ya como María tenemos parte en Tu redención, alcancemos también como ella la gloria del reino de los cielos, por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que contigo y virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para el canto del Tanto. Amén. 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 Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del Altar. Extensiva a todos los hogares, familias, comunidades, aldeas, caceríos y pueblos de nuestro Estado Táchira y de nuestra Nación Venezolana. Amén. 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 Gracias por ver el video. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, concédenos la paz. Señor, concédenos la paz. Oración por las vocaciones sacerdotales. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Después de la Reserva al Santísimo entonaremos el canto del Ave María a la imagen de Nuestra Señora de la Consolación presentando nuestro corazón de hijos, nuestro corazón de discípulos, nuestro corazón de misioneros y encomendaremos en ese canto a toda nuestra Iglesia, la Iglesia Universal y una oración también por nuestro querido país vecino Colombia que tanto siguen también a través de Radio Natividad la vida de oración, la vida espiritual, la liturgia de la palabra, la Eucaristía y tan de cerca esa experiencia de fe una oración por el pueblo venezolano y una plegaria por el pueblo colombiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Junto a ti María como un sueño es la voz Trae una actividad de mi sora católica del Tachirá El Tachirá